Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Hoy es jueves, agosto 19 del año 2021, 10.52 de la mañana. Y vamos a responder otra preguntita que nos han hecho en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre cómo hacer búsquedas rápidamente de textos parciales dentro de un texto mucho más grande y devolver un conjunto de resultados dependiendo de una lista inicial. Fíjate, aquí tenemos una lista de códigos que contienen muchos elementos. Yo los he generado aquí de manera aleatoria para simular códigos de productos y queremos reemplazarlo por un nuevo código. Si se encuentra, obviamente, y si no se encuentra, pues no devolvemos nada dependiendo de un elemento que se encuentre de una lista. Es decir, necesitamos achicar el código dependiendo del elemento que se encuentre en esta lista. Fíjate, de esta palabra o este nuevo código que se llama AMBER y aquí tenemos un código que dice 964 GIN 7AMBER7. Entonces, si queremos reemplazarlo, lo que nosotros tenemos que hacer es rápidamente una búsqueda dentro de esta columna y si se encuentra, devolver únicamente el elemento que se halle en esta lista. Es decir, como nuevo código, vamos a obtener cada uno de los elementos. Si no se encuentra, entonces devolvemos un vacío. Fíjate que AMBER también se encuentra dentro de la siguiente celda, pero se encuentra hacia la parte final. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo muy rápido? Fíjate, yo puedo utilizar a la función AYAR, la cual devuelve el número del carácter en el que se encuentra un carácter o una cadena de texto en particular leyendo de izquierda a derecha. No distingue de mayúsculas ni minúsculas. Básicamente, lo que hace AYAR es buscar un texto muy pequeño dentro de uno más grande y devuelve la posición del primer carácter del texto que estoy buscando, es decir, el texto pequeño, dentro del texto más grande del primer carácter. Devuelve la posición del primer carácter. Te lo demuestro rápidamente. Fíjate, voy a buscar la palabra TOCON como texto buscado dentro del texto último elemento. Fíjate que se encuentra aquí la palabra TOCON a lo último y cierro la expresión o cierro la función y evalúo con F9. Fíjate que lo que hace AYAR es devolverme un valor numérico entero que define la posición del primer carácter del texto mucho más pequeño dentro del texto mucho más grande desde el principio de la cadena. Es decir, este carácter sería posición 1, este carácter sería posición 2, 3, el espacio 4, luego 5, 6, 7, el espacio 8, 9, 10 y 11. La T caería en el carácter de 11 dentro de esta cadena de texto mucho más grande. Bien, quiero que te quede claro eso ahora. ¿Qué pasa si yo en este caso no busco dentro del texto un solo elemento? Es decir, busco todo el conjunto de elementos que se encuentren. Fíjate, todo el conjunto de elementos que se encuentren dentro de la lista de valores y posteriormente defino esto o devuelvo el resultado mediante la evaluación con F9. Fíjate, me da error de valor, error de valor, error de valor y el 11 para la palabra TUCON. Entonces, quiere decir que este primer elemento que se encuentra dentro de la lista no se encuentra en esta cadena de texto. Este segundo elemento tampoco. Ese tercer elemento tampoco. Por tanto, devuelve error, error, error. Y por último, la palabra TUCON si lo encuentra en la posición número 11 aquí al iniciar la cadena de texto. Fíjate, error, error, error y posteriormente el valor de 11. Bien, ahora, si todas las cadenas de texto no se encuentran o si todas estas cadenas de texto no se encuentran dentro de la oración, pues obviamente lo que me va a dar como resultado son puros errores de valor. Pero en caso de que sí se encuentre, siempre voy a obtener un valor numérico. ¿Cuál es el elemento menor que puedo obtener en el valor numérico en una cadena de texto dadas con la función hallar? El mínimo elemento que puedo obtener es el valor de 1, en caso de que cualquiera de estas cadenas de texto comiencen en el primer carácter de la secuencia. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué sucede si yo divido 1 entre cada uno de los valores que me devuelva hallar? Fíjate, vuelvo y te lo repito. Error de valor, error de valor, error de valor y 11. Si yo divido 1 entre un error, luego entre otro error, luego entre otro error y luego entre 11, la división de 1 entre un error me va a dar un error, pero la división de 1 entre 11 me va a dar un onceavo. Es decir, un valor numérico que siempre, siempre, siempre va a ser menor a la unidad. Porque si la palabra se encuentra, esta palabra, cualquier palabra de la lista se encuentra, al menos en la primera posición de la cadena mucho más grande, el valor devuelto por la matriz inicial con la función hallar va a ser el valor de 1. Y 1 dividido, 1 dividido entre 1 me va a dar el valor de 1. Por tanto, el mayor elemento obtenido dentro de la matriz resultado siempre va a ser el valor de 1. Ahora bien, ¿qué sucede si yo utilizo a la función buscar? Fíjate, esta función de búsqueda y referencia, vamos a leer su descripción, la cual busca valores de un rango de una columna o de una fila desde una matriz, devolviendo el elemento de otra matriz o vector resultado. Fíjate, ¿qué pasa si yo en el valor buscado le digo, búsqueme un elemento mayor al máximo elemento del vector de comparación, que ya habíamos quedado, que siempre va a ser un elemento menor a la unidad, menor o igual a la unidad? Entonces, ¿qué sucede si yo busco un elemento mayor al máximo elemento dado dentro del vector de comparación, que es 1 dividido entre hallar? Es decir, puedo buscar un elemento adicional que sería el valor de 2, 1 más al máximo elemento que pase dentro del vector de comparación. Pues rápidamente lo que voy a hacer es que devuelvo el último valor numérico encontrado dentro de la cadena desde el vector resultado, en donde yo pase toda la cadena de texto como vector resultado, cierre aquí la función evalúe con enter y devuelva obviamente el resultado. Fíjate, esto lo estoy devolviendo acá con esta referencia de celda, pero si yo la opero rápidamente, mediante 1 dividido entre hallar, en donde en el texto buscado tome toda esta referencia de celda, fije con F4 y posteriormente en el dentro del texto o este argumento, pase la cadena de texto mucho más grande, posteriormente cierre y acá llegue y le diga, utilicemos a buscar para que me busque el elemento adicional mayor dentro de este vector de comparación y me devuelva un vector resultado, que en este caso sería la misma matriz de búsqueda, y evalúe con enter, fíjate que siempre me va a devolver la palabra que sí encuentra. Por ejemplo, aquí se encuentra Amber, fíjate que me devuelve Amber, aquí se encuentra Amber, fíjate que me devuelve Amber, aquí no se encuentra en apariencia nada, me devuelve MCC, fíjate, MCC se encuentra al principio, MCC se encuentra dentro de la cadena, en este caso aquí no se encuentra nada, ninguna cadena de texto detectable, devuelve un error de valor y para cada uno de estos elementos en donde sí se encuentra la palabra, por ejemplo, FreeX, fíjate que se encuentra en este caso, en el medio de la cadena, aquí al final simplemente la devuelve. ¿Qué hacemos con los errores de ND? Mira, muy sencillo, le digo sí.error, si esta expresión genera un error de valor, pues devuélvame, no hay código, entonces coloco no hay código, listo, cierro, evalúo con enter, fíjate, y la pego hacia abajo y me dice simplemente no hay código, para el resto de códigos, sí me devuelve el código correspondiente a la lista, listo, esta sería la fórmula, una fórmula muy sencillita de búsqueda y referencia, en donde utilizamos un concepto matricial y el uso de la función buscar para devolver el máximo elemento de una matriz, dado un elemento de búsqueda mayor al originado dentro de la matriz. Bien, mis amigos, espero que este tutorial sea totalmente de su agrado, hayan podido aprender un poquito más sobre funciones de búsqueda y referencia, referencia y cómo buscar elementos, elementos dentro de matrices de valores cuando no se encuentren de manera completa, sino de manera parcial. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Regálame tu like, por favor, déjame un comentario con tus preguntas en la caja de comentarios de cada uno de los videos del canal o donde tú quieras en la caja de comentarios de cualquier video del canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Chao.